Por una vez, no me dejes la espalda y mírame de frente, solo por una vez. Por una vez, dime qué quieres, y bueno, bájate, que no es culpable, quien ya no siente que te voy a encender, no sé, que solo quiero ganar las vidas por última vez, por una vez. Mírame y dime qué has olvidado, una vez que te cansas de besar a mi lado, por una vez. Mírame y dime qué has olvidado, una vez.